En ese sentido estamos presentando un pedido de informe a la señora Intendenta para que dé explicaciones a la ciudad de Rosario, a los rosarinos, de este gasto enorme que se está llevando adelante con una figura tan controversial. Nosotros no queremos meternos en un debate ideológico, en una discusión ideológica, pero sí tenemos esta obligación como concejales de controlar este gasto que a simple vista es enorme, no tenemos el dato preciso, pero si uno ingresa en el sitio web de la Municipalidad de Rosario, puede ver la cantidad de actividades que se llevan adelante. ¿Estiman de cuánto puede ser el monto aproximado, más allá que no esté la cifra oficial final? La verdad que no podemos estimar, pero creemos que es grande, porque hay actividades culturales, hay recitales, hay una agenda muy variada, muy grande a lo largo de todo el mes, y obviamente también publicidades que se pueden ver en la calle, usted va a ver séxtuples, va a ver publicidades de todo tipo, en gráfica, y también va a ver el ploteo de los colectivos del transporte urbano de pasajeros. Nosotros creemos que ese gasto hay que contarle a la ciudad por qué se gasta y cuánto es ese dinero que se está gastando en este 90 aniversario de Guevara. ¿Van a pedir por lo menos que circule o que no circule, por ejemplo, ese colectivo ploteado con la imagen del Che? En primer término esperamos que la Intendenta responda esta solicitud, este pedido de informe de manera inmediata, porque nos parece que es importante. En segundo lugar, de acuerdo a la respuesta de la señora Intendenta, veremos qué acción tomar, si pedir estas cuestiones que bien planteabas, o simplemente dejar que todo transcurra como viene transcurriendo, de acuerdo al monto que se esté gastando. Nosotros creemos que es enorme ese monto por las actividades que se publicitan en la página web, y no nos parece correcto que se gaste este dinero de esta forma, viendo todas las necesidades que tiene la ciudad de Rosario. Gracias. Gracias.